Si bien esta mañana el ministro de salud adelantaba que la recomendación desde la cartera estatal es flexibilizar la cuarentena, hasta ahora esta medida no está vigente y hace instantes el presidente de la república Mario Abdo Benítez anunciaba que la cuarentena estricta, propiamente dicha, se extiende por una semana más, es decir, hasta el próximo viernes. El presidente de la república Mario Abdo Benítez afirmó que la cuarentena estricta seguirá hasta la semana que viene y que en ese tiempo se presentará el plan para adaptarse a lo que el gobierno llama cuarentena inteligente. La actividad es diferente, las modalidades que se implementarían, sobre eso hablaba Mario Abdo Benítez. Me imagino que esta cuarentena, teniendo en cuenta que la semana que viene es de lunes a jueves, porque el primero de mayo es feriado y son pocos los días que vamos a tener actividad, seguramente la decisión final va a ser tal vez continuar con las cuarentenas en las mismas, en las mismas, con las mismas rigurosidad que tiene hoy. Pero ya presentar de lunes a jueves todo lo que va a ser el plan de la cuarentena inteligente. Ya no queremos hablar de flexibilización porque eso es como que se van a flexibilizar los controles. Y acá lo que queremos hacer es una cuarentena inteligente donde podamos darle oportunidad también a todo el sector productivo a que empiece a trabajar. Nosotros, nuestra economía, con un PIB de cuarenta y algo mil millones de dólares al año, por mes aproximadamente, nosotros estamos dejando de producir dos mil millones de dólares al año, al mes. Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a ver es a construir capacidad productiva laboral respetando los protocolos sanitarios. ¿Qué significa? Que las empresas acá, las obras públicas, gracias a Dios, no pararon. Tuvimos récord de ejecución en obras públicas el mes pasado a pesar de la pandemia y no tenemos, gracias a Dios, de vuelta ni una sola persona con el virus en todo nuestro sistema vial de obras públicas. Eso significa que es una muestra que se puede trabajar respetando los protocolos sanitarios. Entonces, acá la gran concienciación es poder avanzar hacia una apertura, hacia una cuarentena inteligente, empezar a recuperar nuestra fuerza productiva, abrir los comercios que podemos controlar. Y vamos a hacer un cronograma, se va a presentar esta tarde, qué es lo que significa para nosotros la cuarentena inteligente, dando ya un proceso de apertura de acuerdo a rubros. Esos rubros van a ser los que más fácilmente se pueden controlar y bueno, y esperemos que reitero, ¿verdad? Que así como la misma responsabilidad con la cual hemos asumido el proceso de cuarentena estricta, con esa misma responsabilidad asumamos la cuarentena inteligente, ¿verdad? Porque que no sea que todo este esfuerzo que ya hizo nuestro pueblo, desde los empresarios más importantes hasta la gente más vulnerable, porque esto le afectó a todos, como yo y el virus le afectó a todos. El virus no hay límite de cuánto uno tiene en su billetera o qué alta es su muralla. Esto nos igualó y ojalá que esto sirva de un aprendizaje para entender que una sociedad solamente puede prosperar en base a la corresponsabilidad, a la solidaridad. Esto a lo mejor también es un mensaje para que todos, que toda nuestra sociedad reflexione de que el individualismo, una sociedad de consumo muy agresiva, que muchas veces nos cuesta mirar al costado, podamos recuperar valores. Ustedes ven las ollas populares, la gente solidaria, cómo trabaja, cómo nos preocupamos de vuelta al prójimo. Y la Biblia dice, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá esta sea una nueva etapa espiritual en nuestro interior de toda la sociedad del mundo, que miremos con más solidaridad a nuestro prójimo y que podamos asumir una corresponsabilidad en la construcción del destino de nuestros pueblos y una construcción de un destino más solidario, más fraterno y no dar la vuelta nuestras miradas a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Ojalá esto nos sirva para realmente cambiar nuestra actitud de internet y ser más solidario y entender que todos somos iguales. Hoy un virus mostró que las grandes potencias y los pueblos pequeños todos son solidarios. Y aquellos que decidimos defender valores como la vida, somos los que estamos bendecidos por Dios. Y esto no significa dejar de lado la economía, pero nosotros decidimos defender la vida y eso yo creo que está dando un buen resultado y hemos salvado muchas vidas de muchos paraguayos que hubiesen estado en otras circunstancias si es que no tomábamos esta decisión drástica. Yo quiero agradecer a todo el pueblo porque yo sé que es un gran sacrificio de todos y pedirle que aguantemos un poco más, que seamos responsables y que entendamos que esto nos cambie la vida por un buen tiempo, que estos protocolos de salubridad para que todo este esfuerzo valga la pena, tenemos que seguir asumiendo con mucha responsabilidad. Bueno, el presidente de la República, Mario Aldo Benítez, haciendo referencia a esta información que ya es oficial, la cuarentena estricta, atención señora, atención señor, se extiende por una semana más hasta el próximo viernes, hasta el próximo fin de semana, o sea, no descartar la posibilidad también de que el próximo fin de semana o por lo menos recién las actividades y esta cuarentena inteligente se vaya implementando a partir del lunes, pero de la próxima semana. Claro, claro, esa es la aclaración, le decimos a la gente, porque estábamos hablando mucho de la cuarentena inteligente, de la flexibilidad que se va a dar con algunas medidas, pero eso todavía no rige, eso todavía no va a regir, seguimos con la cuarentena estricta. Está penderógame. Sí, vamos a insistirles con eso, de luego ya tendremos el cronograma de cómo vamos a estar más adelante. Y el día del periodista y el día del obrero, bueno, en casa. Sí, y sí. No queda de otra. No queda de otra. Bueno, enseguida vamos a estar insistiendo con más de esto. Ahora tenemos más información. Y a propósito de...